Después de esto se celebraba la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene cinco pórticos. En ellos yacía una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había allí un hombre, enfermo desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Gracias! ¡Gracias! Y al instante aquel hombre quedó curado, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido curado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. Se fue aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. También hoy Cristo nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres curarte de tu pecado? ¿Quieres dejar tu camilla de inválido y comenzar a caminar? ¿Quieres que tu sed sea saciada, esa sed de felicidad y de liberación de tu corazón? Repasa entonces de nuevo el camino del agua y de la fe de tu bautismo. En él se operó tu nacimiento a la vida nueva de Dios, a la filiación divina y a la fraternidad eclesial. Tu vida puede cambiar si renuevas a fondo tu bautismo. Mis queridos hermanos, Jesús nos ha preguntado eso. ¿Quieres curarte? Que no le digamos, no tenemos a nadie. Levántate, toma tu camilla y anda así. Tomemos nuestra camilla y pongámonos a andar y no volvamos a nuestra vida de camilla para que no nos suceda algo peor. Mira, ya quedaste sano, no peques más. No sea que te vaya a suceder algo peor, nos dice Jesús. Vivir en la luz es encontrarnos con Jesús que nos dice, me tienes a mí, camina, anda, ama. Que nadie de nosotros le diga a Jesús. Es que no tengo a nadie, mis queridos hermanos. Jesús. Nosotros tenemos a Jesús. Es Jesús el agua que regenera. Es Jesús el agua que nos hace caminar. Es Jesús el agua que nos hace amar. Un abrazo, dejemos nuestra camilla y hagamos un camino de amor. Que Dios les bendiga.